Albacete Albacete fue en origen una pequeña fortaleza situada en el cerrillo de San Juan, cuya importancia radicaba en el control del camino que comunica el centro peninsular con Levante, y que durante la Edad Media era transitado por tropas cristianas y musulmanas. El 30 de abril del año 1241, este castillo o fortaleza almohade fue entregado por Fernando III al Consejo de Alarcón. Frente a este promontorio de San Juan se levantó la Villanueva, llamada así por contraposición a la zona del Castillo Viejo. Alrededor de 1430 se terminó la muralla y torre. Ambas zonas eran divididas por el Camino Real, que entraba por la actual calle Zapateros para salir por la cuesta, hoy Carretas. Entre este sitio y el anterior corría una vaguada que recogía las aguas pluviales de ambos extremos. Con el tiempo sería conocida como Río Piojo o Val General. En 1375 Albacete se segregó de Chinchilla, otorgándole término propio, que consistía en una legua de terreno a lo largo del Camino Real. Este camino dentro de la población se transformó en la calle Mayor, que cruzaba la villa este-oeste, lo que determinó que el crecimiento se orientara en esta dirección. En varios momentos de su existencia, por guerras o enfermedades, Albacete contó con unas cercas de tapial y unas puertas que controlaban los accesos. Las más importantes fueron las de Chinchilla y la de la calle de la Feria. Le seguían la de la Mancebía, en la calle San Antón, que terminaba en la casa de Martín de Cantos, la de la huerta de Juan Maestro, en la Cava, la de San Sebastián, hoy calle de los Baños, y otras interiores. Ocupando grandes manzanas, se establecieron cuatro conventos. El más antiguo fue el de San Francisco, creado en 1487 y clausurado en 1835. Cerca de este se halla el Monasterio de las Franciscanas de la Encarnación, que fue bendecido en 1557. Siguiendo el recorrido encontramos la Iglesia de San Juan, cuya reconstrucción comenzó en 1513, demoliendo el templo anterior, salvo la torre, que se mantuvo hasta 1923. Las justinianas se establecieron en 1571, en la esquina de la calle Rodrigo de Castañeda, con la plaza del Altozano. Y en este mismo lugar se establecerá el de San Agustín en 1576. Su clausura tuvo lugar en 1834. Estos conventos, tras la desamortización, pasarán al Estado, alojando en ellos organismos públicos. En el año 1783 se traslada desde el paraje de los Llanos a las inmediaciones del casco urbano, la Feria de Albacete, que contribuyó al desarrollo económico de la villa. A finales de ese siglo, y con el fin de paliar las enfermedades que provocaban las aguas pantanosas, se proyectó el Canal Real o de María Cristina. Desde 1787, una norma legal obligaba a los ayuntamientos a construir cementerios fuera de la población. En el año 1805 comenzó a funcionar el de Albacete, situado extramuros, junto a la ermita de San Antón. En 1829 fue inaugurada la Plaza de Toros, con corridas que por primera vez en la historia coincidirían con la Feria de Septiembre. Una calle la comunicaba con los jardines del paseo, los futuros jardinillos. En 1855 llegó el ferrocarril Albacete. Su situación va a transformar la jerarquía urbana. Las tradicionales calle Feria y Mayor van a quedar relegadas frente al Paseo del Progreso, que desde el Altozano comunica el casco urbano con la estación. El convento de San Agustín será convertido en la Audiencia Territorial en 1834. La influencia de esta zona moderna atraerá a organismos privados y oficiales, como la Diputación, inaugurada en 1878, el Ayuntamiento que se trasladó desde la Plaza Mayor al Altozano en 1879, el Teatro Circo de Iniciativa Privada, inaugurado en 1887. Por primera vez Albacete contó con un espacio construido exprofeso para el ocio. Paradójicamente, mientras que ciudades como Barcelona derribaban las murallas que impedían el crecimiento urbano, Albacete terminó en 1873, casi finalizadas las Guerras Carlistas, una cerca de seis kilómetros de longitud, con cinco puertas y siete fuertes. El objetivo era convertir la ciudad en plaza militar y controlar la recaudación de portazgos y fielatos. El fuerte de la estrella, de forma avaluartada, fue el más importante porque debía vigilar la estación. Alrededor de la muralla se colocaron otros fuertes, como el del portazgo de Valencia, con foso y parapeto, el de Santa Bárbara, llamado así por las eras de su nombre, al final de la calle Tejares, en lo que hoy sería la plaza de Benjamín Palencia. Estramuros aún permanecían ciertas ermitas, como la del Rosario, que dio nombre en 1838 a su calle y que fue transformada en este siglo en polvorín de hacienda. Continuaba el Fuerte del Matadero, en el callejón del Cobo, hoy Torres Quevedo, trasladándose este servicio a la calle de San Antón. El del portazgo de Madrid, en lo que anteriormente fue la ermita de San Sebastián. El cementerio municipal, tan insalubre por su cercanía a la población, fue trasladado en 1879 más al norte, alejándolo de la anterior una distancia de 1.200 metros y próximo al canal de María Cristina. La llegada de la electricidad en 1888 conllevó la industrialización de la zona cercana a la estación, levantándose, donde sólo había un despoblado y huertas, las fábricas harineras. La primera fue la Manchega, inaugurada en 1897. Los servicios insalubres, molestos y peligrosos comenzaron a eliminarse del centro urbano y situarse extramuros, como la cárcel del Partido, inaugurada en 1890. En el antiguo convento de San Francisco, calle Zapateros actual, se instaló en 1840 el primer instituto de segunda enseñanza, compartiendo edificio con el cuartel de caballería y un observatorio meteorológico con cúpula abovedada próximo a la veleta. Pero la transformación urbana más destacada tras la llegada del ferrocarril fue la del antiguo callejón del Val General, la alcantarilla o río Piojo que se transformó en un elegante paseo de casi un kilómetro, que desde la estación recorría el Boulevard del Progreso, la plaza del Altozano con el Gran Hotel, la calle del Marquer de Molins, tramo más antiguo que terminaba en la calle Mayor y el más moderno, que recibió el nombre de Tesifonte Gallego en 1911. Estas dos calles, en un mismo trayecto, serán conocidas como calle Ancha, donde se asentó la burguesía albacetense, construyendo elegantes viviendas que finalizaba en la plaza de Canalejas, donde se conservan tres de los cuatro edificios monumentales que existieron. El de Don Canciano, con sus torreones, fue demolido en 1975 para sustituirlo por un edificio moderno. El proyectado por Buenaventura Ferrando, en 1926, el de Daniel Rubio, para vivienda de Don Arturo Cortés, hoy su delegación de defensa, y el que fue casa de Don Juan Antonio Ciller, hoy sucursal bancaria que conserva su fachada. Regresamos a la estación destacando algunas notables fachadas, como la del desaparecido sanatorio Santa Isabel, entre pintoresca y fantástica, la de Agustín Flores, en esquina, con un gran mirador en chaflán y balaustrada que recorre el perímetro, el Val General, edificio rehabilitado y comercial en el Bajo, la de Filiberto Cano, en esquina con calle Tinte, obra de Julio Carrilero, la Casa Cabot, con cúpula azul, frente al edificio Legorguro, y llegando al Altozano, el Gran Hotel, inaugurado en 1917, al estilo de los grandes establecimientos europeos. Sin duda que la calle ancha continúa transformándose, acorde con las demandas que exige una gran ciudad y lo que esperan los ciudadanos, porque a día de hoy es uno de los espacios más vividos y más identitarios de Albacete. ¡Gracias!